Yep, hola, hace muchos días que me estáis pidiendo vídeo, hace muchos días que me decís Mercé, nos tienes abandonadas, que no estás subiendo nada en el canal la verdad es que después de volver de la John Ford estoy muy cansada, estoy agotada y no he tenido tiempo casi de nada yo creo que me ha influido mucho el tema de las horas sin dormir todo el tema del accidente de Valentí, yo me ha dejado bastante tocada física y psicológicamente y llegué aquí y me encontré pues bueno, todo el trabajo de Gordon Sim que no podía parar tampoco entonces bueno, he tenido que combinar el trabajo con los entrenos y la recuperación que todavía estoy hecha polvo a Valentí le decía el otro día, ¿cómo puede ser que tú estés aquí fresco como una rosa y yo esté arrastrándome por el suelo todavía? no sé, yo creo que en esta vida todo va pasando factura y a mí me está pasando todo este tema un poquito de factura pero no nos olvidemos que estamos a 11 días de la Ultra Trail de Monsan es que no queda absolutamente nada así que a mí me hubiera gustado ir a hacer un reconocimiento del terreno previo allí in situ pero todavía no he podido ir como no puedo ir de momento lo que voy a hacer es hacer un reconocimiento sobre papel con una persona que ha estado allí ya tres veces que es muy crack del Ultra Trail os lo voy a presentar en unos segundos, voy a buscarlo porque seguro que os suena y a ver si me pone un poquito en antecedentes y así la semana que viene puedo ir sobre el terreno a ver los puntos que él me indique más conflictivos o de interés o que necesito saber, etcétera, etcétera, etcétera pues lo prometido os deuda, estoy aquí con la persona que os he dicho que me iba a hacer un poquito de guía para el tema de la Ultra Trail de Monsan es Albert Blacksat no sé si lo conocéis o no pero la verdad es que es un tío que es vale la pena conocer alpinista desde que era un niño porque ya es un tema que le viene de familia ultrafundista sabe un montón sobre Ultra Trails pruebas de todo es decir que amasalladlo con preguntas aquí abajo luego os dejaré los perfiles de Twitter y de Facebook aparte es fotógrafo ¿fotógrafo deportista? soy fotógrafo de deportes extremos, montaña, alpinismo, lo que salga lo que haga falta, ¿no? bueno, ya lo veis, es súper completo a ver, ¿de dónde te viene a ti todo este tema del Ultra Trail, trail, alpinismo, de familia ya? el tema alpinismo viene desde mi abuelo, mi padre se dedicaron ya a alta montaña desde bien pequeños y mi padre siempre me ha llevado a la montaña desde que soy muy chico y bueno, ya me viene un poco en la sangre, ¿no? un poquito vale, que ya lo llevo dentro, ¿eh? y después el tema del Ultra Trails sinceramente desde que conocí a los 18 años conocí a Kilian madre mía, uno de los desafortunados ¿lo conoces personalmente? sí joder, vaya y pues me empecé a gustar todo, dedicarme, dedicarme y al final pues uno se engancha y... sí, la verdad es que escojo muy bien, ya sé yo lo que escojo, lo que no escojo he escogido a la persona ideal tú también vas, es decir, has hecho tres veces la Ultra Trail de Monsanto exacto vale, imaginaros, casi nada, es decir, nos puede dar consejos para aburrir y este año también vas a hacerla exacto es decir, él la va a hacer, nosotros la vamos a hacer en equipo con Borja Estrada y Jaume Guma y a él no le hemos dejado que forme parte del equipo porque el tío está poniendo tan por encima que hemos dicho, no tío, tú corre porque nosotros más tan presión ya tengo bastante, que pobre Jaume me tenga que esperar y que Borja también, que solamente me faltaba un tercero y un crack de este nivel así que... tampoco, tampoco no, no, tú me esperas en la llegada, eso, y ya está, ¿vale? bueno, vamos a comentar un poco el tema que nos ocupa de la Ultra Trail de Monsanto estoy un poquito preocupada porque es mi primera Ultra por el camino, como he hecho solamente un trail es decir, he hecho entrenos pero bueno, me faltan muchísimas cosas la noche creo que no la he entrenado como he querido porque realmente tampoco no he tenido mucho tiempo es decir, estoy haciendo cosas que no se aconseja hacer nunca por eso intento de alguna manera compensarlo con información ir a hacer un reconocimiento del terreno la semana que viene voy a hacer un reconocimiento del terreno ahí en sitio, entonces con lo que tú me digas lo que voy a hacer es ir a los puntos más conflictivos o los puntos en los que tengo que tomar más nota para encontrarme con problemas, ¿vale? pues a ver, lo que voy a hacer es hacemos un poco de repaso voy a coger la GoPro para poder hacer también un plano de, 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 mira, esto es el perfil, ¿no? exacto, son 102 kilómetros con 4000 de positivo vale entonces, a ver, lo que hay que mirar es al inicio ya empieza, hay una subida muy, muy fuerte vale en la que en la que hay que tener paciencia y como yo digo siempre manos en cuádriceps poco a poco, paciencia y hacia arriba importante sí kilómetro 27, fuente ¡fuente! la única fuente de todo el recorrido la única fuente de todo el recorrido vale mojarse cabeza mojarse piernas beber, hidratarse mucho rellenar las cantimploras lo que haga falta vale, perfecto en Triuil de Molins sí y la Bisbal de Falset sí es un tramo que no tiene ninguna dificultad y veo que hace, pues es bajada, ¿no? pero tampoco es una bajada muy pronunciada para nada sino ir bajando es el trozo donde los corredores aprovechan más para ganar tiempo y no tienen ninguna dificultad, la verdad perfecto ¿cuántos kilómetros estamos hablando? pues serían unos 23, 24 kilómetros perfecto esto que a mí me va a venir de perlas para después de esto de este desnivel esta bajada también debe ser la hostia, ¿no? esta bajada es un poco técnica porque está lleno de árboles el terreno está un poco fangoso y hay que ir con cuidado poco a poco dejar pasar los que van más rápido que pasen y cada uno a su ritmo y cada uno a su tiempo vale, perfecto tenemos a... perdón, que tengo la chuletilla sí, sí, la chuletilla mira qué chuletilla más chula que se me ha traído Albert en el kilo 350 sí la subida de la ermita San Salvador sí son 100 metros de desnivel y aquí cuidado porque es una subida muy, muy, muy recta con mucho ojo en este punto que me dices vale después ya pasamos entre... el cabasé es importante porque la organización te deja que allí tengas una bolsa con recambio de bambas ah, perfecto camisetas genial bambas esto ya lo veremos todo lo que tú quieras en el tema del vídeo del material pero es importante siempre llevar pues dos pares de bambas sí por lo que pueda ser se te pueden romper porque se te han hinchado los pies porque... o si llueve exactamente cuando ya llevas tantos kilómetros la verdad es que es muy importante y te va muy bien también a nivel psicológico aparte a nivel físico el hecho de poderte cambiar entonces si tienes llaga no sabes nunca lo que te puede pasar entonces aquí un punto muy chulo para poder dejar una... descansar también descansar ropa de recambio zapatos y calcetines secos por si llueve perfecto aquí en el kilómetro 82 entre el 82 y el 92 más o menos que hay aquí en Escaladei el último paso para comer bien hidratarse vale aquí es donde la gente suele abandonar vale vale porque no hacemos los dedos porque es de noche y aparte viene el tramo más duro vale a partir de aquí ostras te pilla de noche y el tramo más duro y que llevas ya unas cuantas horas claro cada uno yo llevaré muchas horas ya te lo digo muchísimas horas en kilómetros 80 ¿no? 82 más o menos claro no queda casi nada por el final pero piensas todavía ahora al verlo sobre papel es fácil pero en ese momento piensas todavía me quedan 20 y no puedo con mi vida a mí yo me acuerdo que esto me pasó en el Ironman que llevaba la mitad de la maratón y me decían pero si solamente te queda media maratón y mira lo que has hecho y pensaba es que no puedo hacer 100 metros más y con las piernas ¿sabes? entonces entiendo perfectamente este punto que dices que es suficiente a la batón en este punto llega un momento que el dolor aparece sí, sí obviamente y las piernas no te responden no te responde el cuerpo pero hay que mentalmente eliminar el dolor o intentar eliminar el dolor y y tirar y tirar aquí está la escletcha del grau sí que es un paso un poco complicado y técnico porque es de noche normalmente llegas de noche y hay como un poco de tapón sí y la gente quiere ir rápido yo he visto hasta caídas es importante ir pues igualmente como en la subida en la primera dejar pasar a la gente y ir a tu ritmo con la calma con la calma y tranquilamente aparte hay unas cuerdas donde puedes cojerte así que esperemos que no nos llueva vale eso dificulta muchísimo la roca resbala muchísimo porque está muy pisada vale así que bueno vamos a ir el fin de semana que viene os voy a enseñar estos puntos que Albert me está comentando porque creo que es bueno verlos porque si no cuando te encuentras allí pues no sabes muy bien con qué te vas a encontrar encima de noche con los nervios con el cansancio con todo entonces vamos a verlos y así esto nos dará un poquito más de tranquilidad es sobre todo muy importante beber poco pero mucho vale sí sí es decir no dejar de beber exacto y constante quiere decir beber poco pero constantemente no decir ya veo cuando tengo sed al cabo de una hora exacto vale importante mucho en los habitos donde haya comida sí valorar las sensaciones que tiene cada uno vale el cuerpo que pide cómo estás a nivel mental a nivel físico y sobre todo comer bien vale sobre todo el cuerpo el estómago te pide comida y hay que comer el tiempo ese que pierdes es muy valioso aunque ahora se transforma luego en buenos resultados exacto aunque pensemos de ostras mira a ver si gano por aquí media horita no a lo mejor pues mejor pararse comer descansar y porque es un y empieza otro tramo es que al final son tramos y no son y al final es muy largo y lo que digo yo siempre es ya un punto que si estás ya muy 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 cansado y realmente crees que no puedes más eh valoras y si esto se convierte en una obligación eh mejor dejarlo claro a mí es una de las cosas que me da miedo y me da pánico es decir soy una persona muy tozuda eh para abandonar vale entonces eh también sé que realmente bueno esto es un reto que yo me propuse para mejorar mi rodilla para ponerme en serio en esto porque me encanta la montaña porque echaba de menos la montaña que he vivido mucho en montaña también he hecho escalada pero muy poca nada comparado contigo y es una cosa que 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 disfruto muchísimo me ha ido muy bien para recuperar rodilla para fortalecer la musculatura y para empezar ya en este proceso pero también tengo que ser consciente de que si en algún momento pasa lo que tú dices la lo inteligente es parar porque esto tiene un proceso es decir al final no quiero quedarme con esta carrera y no hacer ninguna más sino que lo que quiero es justamente al contrario es que ésta sea el inicio de muchas otras carreras entonces yo creo que lo que me va a costar en ese momento por muchos motivos eh porque también os lo cuento a vosotros sé que estáis todos vosotros apoyándome tú me acompañarás yaoma entonces es como no tanto un fracaso personal sino que también un fracaso con todos los que me me rodean me rodean entonces bueno tendré que si ocurre esperemos que no ocurra vamos a cruzar los dedos y que me encuentre muy bien pero bueno me voy a acordar de ti si en ese momento tengo esas sensaciones que me dices y te prometo que voy a pensar eso antes de hacerme daño antes de una caída antes de un accidente aparte tengo muy fresco lo de Valentí vale la pena recapacitar que oye la vida es muy larga y las carreras son muchas y lo que se trata es eso de aprender de cada una de ellas y mejorar exacto venga fracasar sería pues aparte de hacerse daño acabar mal hacerse daño eso sería un fracaso que me dejaba lo más importante yo aquí venga ya estoy con lo mío ya tengo los consejos y lo más importante para vosotros que es el sorteo a ver todos los que compartáis este vídeo entre ahora que lo estáis viendo y mañana sobre las 12 del mediodía vais a entrar en el sorteo de un dorsal para poder venir a concursar a participar con nosotros en esta ultratrail depende del nivel podréis ir con Albert o podréis ir conmigo con todos con todos a disfrutar entonces tenéis que compartir este vídeo y por otro lado tenéis que seguir a arroba nature time guión bajo e v n t os lo dejo aquí abajo si es complicado os lo dejo aquí abajo para que no os confundáis así que todos a seguir a los a ellos a dar eh compartir este vídeo y de esta manera así os espero ver a todos allí el día 18 y los que no podáis venir porque no habéis ganado el concurso o porque no estáis apuntados no pasa absolutamente nada podéis venir a vernos y animarnos que mucha falta estaría muy muy bien bueno a lo que os digo siempre a disfrutar que son dos días nos vemos en el próximo vídeo un beso para todos adiós